Lo que pasa es que yo no me voy a prestar para este juego peledeísta. Esto es simplemente un duelo entre Danilo Merina y Leonel Fernández. Yo he dicho claramente que abogo por dos periodos y nunca jamás, tal y como estaba la Constitución en el 2004, cuando llegó Leonel Fernández, pero él tenía ese afán por el poder y por eso en el 2008 quiso modificar la Constitución con una reelección indeterminada. No lo logró, pues le pusieron indeterminada, pero no consecutiva. Entonces en el 2015 se pone de acuerdo con Danilo Merina para modificar la Constitución de nuevo por un gran pacto que ellos hicieron. Entonces es el menos adecuado para venir a defender la Constitución y apoyar la democracia que exige la alternabilidad del poder. Por eso yo no caigo en eso. Para sacar al PLD, la dictadura del PLD, tenemos que salir a las calles el próximo 17 de mayo del 2020 para sacar a estos elementos que pretenden perpetuarse en el poder porque le han robado al Estado, porque han incurrido en todo tipo de actos de corrupción, porque le han abierto las puertas a la italianización del país y a la droga en el Estado Dominicano. Entonces nosotros hoy por hoy entendemos que para sacar a este grupo de bandidos tenemos que salir a la calle y hacer respetar la voluntad del pueblo. Repito, el próximo 17 de mayo del 2020 nosotros tenemos que blindar la Constitución. La democracia exige la alternabilidad del poder. Leonel Fernández ya pagó 5 millones, 250 millones de pesos para llenar el estadio olímpico. ¿Cuánto más le habrá costado del dinero del pueblo llevar toda esa masa de gente al Congreso para, ya ustedes saben, ostentar ser el más democrático? Eso es una mentira burda que le quieren vender al pueblo. Y todos los buitres que hoy dicen que Leonel es el guardián de la democracia fueron los mismos que apoyaron la modificación de la Constitución en el 2008 y en el 2015 porque les convenía. Entonces la democracia no es por conveniencia. La democracia es por convicción. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cambiar la conciencia del pueblo. Esto es un circo lo que estamos viviendo y una vergüenza para nosotros los dominicanos. Leonel Fernández es una vergüenza para el pueblo dominicano. Danilo Medina es una vergüenza para el pueblo dominicano. El PLD es una vergüenza para el pueblo dominicano. Y con ellos es que nosotros vamos a acabar. Mano dura contra la corrupción y contra esos delincuentes corruptos.